Dentro de lo que es el consejo estamos trabajando en conjunto, de hecho ya llevamos a cabo nuestra primera mesa de trabajo, tuvimos ciertos acuerdos, ciertas actividades que precisamente para poder trabajar los siguientes meses, que es lo que ellos nos van a compartir, de qué manera nos pueden ayudar, que ayude a crecer al instituto, que ayude a crecer al personal y sobre todo también nosotros de qué manera podemos apoyarlos a ellos.